El Estado de Cristina tendrá que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino No te acordeca que estas vías comenzar Las heridas con el tiempo van cerrando Y las vías se revienten por acá Porque todo en este mundo va cayendo Los brazos que tendrán que consolar Y las vías se revienten por acá 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 Yo lo dejo que averigüe No hagas caso a las edades Si por ti sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti Por dos años que tienes Si es un delito que eres Que eres hombre de nada y muerte ¿Tú crees que yo iba a saber Que es tu edad? Si te haces con tus fotos de ti Y ya se despierta la tuya Llego a la cocina de hoyero ¿Tú crees que eres hombre de nada y muerte? ¿Tú crees que yo iba a saber? No hagas caso a las edades Dejo solo a las edades Y mirarte en este fin Yo en amor de ti Todos los años que tienes Y si es un bonito en querer Tienes no serás de muerte Porque el niño es la sangre En tu edad Si te amé con su nombre de hoy Cuando un niño es la sangre Ya está, compadre, por aquí ya se llevó la hora de condicionar, por aquí nos informa a ese muchacho que se quiere cantar un tema y que no nos va a decepcionar, vamos a ver cómo sale, dice. Hola Leo, saludos, 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 saludos. Hola Leo, saludos, saludos, saludos. Hola Leo, saludos. Hola Leo, saludos, saludos, saludos. Hola Leo, saludos. Hola Leo, saludos. Hola, saludos. Hola Leo, 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 saludos.